Gracias a todos, gracias a todos, está aquí el padre, está Fabián, está Carlitos, está toda la gente, la verdad, todavía tenemos buenas personas, pero sabes que estamos esperando que venga tu mamá, dale. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos casa y a todas las personas que nos han gustado, está aquí la verdad, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. No, 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 no.